Nos vamos a trasladar al barrio Franklin, porque ayer un supermercado Santa Isabel fue clausurado por la Ceremi de Salud por mantener fecas de ratones en sus bodegas, alimentos ruidos por estos animales y también cajas de electricidad abiertas que configuran un peligro para los trabajadores que podrían causar un cortocircuito o alguna tragedia de ese tipo. La Ceremi de Salud en todo caso mencionaba que a la fecha van 10 supermercados clausurados, 30 menos que el año pasado a la misma fecha. Revisemos sus palabras y también su llamado a que los comerciantes estén atentos porque la fiscalización se está haciendo de manera más intensa. Los supermercados tienen la obligación de mantener limpio todas las condiciones sanitarias. Nosotros estamos haciendo un trabajo intenso de fiscalización. A la fecha llevamos alrededor de 10 supermercados que se les ha prohibido funcionamiento. Sin embargo, ha habido una gran mejora que el año pasado eran alrededor de 40 los supermercados a esta fecha ya cerrados. Este año mucho mejor, por lo tanto hay un trabajo intenso de la Ceremi de Salud y vamos a intensificar en todas las áreas. Dado que ya también se acerca a las fiestas patrias, por lo tanto nuestro trabajo va a ser intenso. Bueno, esta clausura se logró gracias a las denuncias que han llegado a la Ceremi de Salud. Es por eso que esa entidad hace un llamado a la comunidad a que denuncien este tipo de irregularidades. Y el supermercado emitió un comunicado en el que señalaban que lamentaban estos hechos y que están trabajando para esclarecer y tomar las acciones pertinentes para solucionar esta situación. Sí, perfecto Cata, muchas gracias. Ojalá las medidas se tomaran antes de que la denuncia se haga pública, antes de que los ratones ya hayan rodido los alimentos que después van a la... bien insalubre suena todo. Muchas gracias Cata por esa información. Nos vemos, muy buenos días.